El coordinador en México del Congreso Revista Clínica, Iván Contreras Molina, informó que Morelia será el anfitrión de más de 21 estados de la República Mexicana y de diversos países, entre los que se destacan Brasil, Perú, Argentina, Colombia y Estados Unidos, en recibir por primera vez el Congreso Revista Clínica México. Y el día de hoy estamos muy contentos porque es el arranque o el inicio de dar a conocer los detalles del Congreso, el noveno Congreso Internacional de la Revista Clínica, que es la primera vez que llega a México y lo recibimos en la hermosa ciudad de Morelia. Y qué más que hacerlo en el nuevo centro de convenciones. Él está proyectado para recibir alrededor de 1.200 personas. Es un evento que es bajo la dirección del doctor Luis Narciso Baratieri, el creador de la marca, que es un profesor brasileño, que es un líder en la odontología a nivel mundial, autor de alrededor de 23 libros en diferentes idiomas, más de 65 conferencias, más de mil conferencias, perdón, en 65 países ya impartidas. Él es conocido por impulsar la educación continua en la odontología a nivel mundial. Y para nosotros es un honor poderlo recibir este evento aquí, ¿no? Él ha convocado, hemos convocado alrededor de 25 speakers de nivel internacional de siete países, como es España, Brasil, México, Portugal, Bélgica y Estados Unidos. La idea o el objetivo del Congreso es la actualización en técnicas, en tecnología, en innovación, en odontología para el profesional, para los estudiantes de especialidad o los estudiantes de pregrado que puedan acompañar este evento. El perfil que se espera en el Congreso Revista Clínica México está enfocado a especialistas en odontología, estudiantes pregrado y especialidades, además de profesionales de la industria odontológica. Y la gente que quiere a su ciudad. Nosotros estamos muy contentos como ayuntamiento de que los congresos vuelvan a nuestra ciudad. Pero la verdad es que sin el apoyo de la parte empresarial, de la parte médica, en este caso de los odontólogos, pues esto no hubiera sido posible. Cuando yo platicaba con el doctor Iván, pues sí me impresionó el esfuerzo que debiste haber hecho tú y todo el equipo, porque es un evento que no había salido de Brasil desde hace 17 años. Y es la primera vez que sale de este país y va a llegar a Morelia. Entonces, la verdad es que platicando también de quiénes son los exponentes, quiénes son los speakers, quiénes son los que van a estar como invitados nacionales e internacionales, pues nos sorprendió mucho la magnitud del evento. Entonces, yo creo que junio se va a vestir con este congreso muy importante para la ciudad. También sabemos, la gente de Morelia, sabemos desde la Secretaría de Turismo, la cantidad de jóvenes que están en la carrera de odontología. Es de destacar que las y los interesados pueden solicitar informes al teléfono 4436-9147-62 o a través de la página web www.congresoclinicamexico.com, desde donde podrán realizar su registro y apartar su lugar para formar parte de este evento. Con imágenes de Ulises Hurtado, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos. Gracias. Gracias. Gracias.